Al final, después de casi un año de no haber venido, por diversas situaciones, la fecha FIFA de marzo estuve lesionado, en la Copa Oro no me tocó venir y la fecha FIFA pasada, ahí tampoco con el nuevo cuerpo técnico, pero bueno, hoy que está este llamado aquí, yo quiero responder, saber que sepan todos que sí puedo, que estoy aquí para ayudar, como te digo, lo he venido haciendo allá en el equipo, y sí, o sea, es difícil también, te das cuenta, después de tanto tiempo de estar con la familia, te das cuenta que es difícil dejarlos otra vez, aunque sea solo 10 días, pero pues vengo con toda la ilusión y con todas las ganas de que esto salga bien. Bien, contento, emocionado de estar una vez más aquí en la selección, me siento en un buen momento allá en Fulham, haciendo las cosas bien con el equipo, después del inicio, que comencé los primeros partidos en la banca, con base en los entrenamientos y cómo he estado jugando, me he estado ganando ahí el puesto, y bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien, ayudando al equipo en las aspiraciones que tenemos, y bueno, ahora reflejarlo acá también. Sí, bueno, me ha tocado, como dices, este último mes, estar ahí al frente del, ser el hombre en ataque del equipo, estoy consciente de esa responsabilidad, y bueno, es algo que venía buscando desde ya hace algún tiempo, y que afortunadamente hoy lo estoy consiguiendo, con base a esa confianza, tanto del equipo, del entrenador y de mis compañeros, que saben de lo que soy capaz y lo que puedo aportar al equipo. Yo creo que sí, digo, al final, yo siempre me sentí bien, o sea, nunca sentí, tal vez al principio, pero un gran cambio, al final, pues por como se estaban dando las cosas, pues sí, era más notorio para todos, pero bueno, afortunadamente estoy volviendo a hacer lo que era, y no quiero parar aquí, ¿no? Quiero seguir adelante y seguir cosechando grandes cosas. Sí, claro, es esa, como te digo, la confianza que uno tiene, que sabiendo que son jugadas difíciles, que son jugadas complicadas, pero que me gusta a mí hacerlas, porque ya sean los entrenamientos, en los partidos, siempre las intento. Entonces, pues al final, ahí tienes el 50% de probabilidades que te salga bien, y pues yo que las intento, entonces, pues se vio este fin de semana, ¿no? Cuando esa asistencia, sabía que ahí iba a haber alguien, entonces lo intenté. Son una base fundamental, muy importante, en lo que hoy soy, siempre con mi familia, ahí en la casa, mi esposa, mis hijos, que siempre me están apoyando, siempre intentando que yo esté bien, para que pueda desempeñarme bien en lo que es mi trabajo, y pueda hacerlo al máximo, ellos siempre ayudándome, mi familia acá en México, mis papás, mis hermanos, todos, toda mi familia, mis tíos, todos, 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 siempre están muy al pendiente de mí, de lo que hago, y ya te imaginarás contentos de lo que estoy viviendo ahora, otra vez. Bueno, también es voltear atrás y ver que no ha sido nada fácil. Diez años viniendo a la selección, y siempre con la misma ilusión, las mismas ganas de querer representar a mi país, y bueno, sí, ahora se cambian los papeles, estoy del otro lado, como yo antes los veía a los grandes cuando yo llegué, y sí, ser, como dices, ser referente, ser, pues, tratar de ayudar a los que van llegando, a que se sientan bien, que sepan que están cobijados por todos nosotros, y que sientan que lo pueden lograr y lo pueden hacer bien aquí. Bueno, si está aquí Javier es por algo, él ha demostrado toda su carrera, tiene una excelente trayectoria, y creo que también quería venir para hacer algo diferente a lo que se ha hecho, diferente también a lo que él hizo en sus dos etapas anteriores, y bueno, aquí estamos todos juntos, mismo canal, para poder lograrlo, para todos, yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, y eso no va a cambiar. ¡Gracias!